Aquí se tienen miedo a los ladrones La policía de Los Ángeles, imagínense Una de las policías más fuertes Pero ahora sí, música de tensión Comadres, entramos a este Es más, no música de tensión, música de terror Comadres, entramos Y de decepción, exactamente Ante la presión Pública de volverla Disculpen la palabra, comadres A Cagotear de nuevo Platanito, después de que Fue expulsado de México Por casi por siete años Después de que hizo un chiste En la cumbre de su carrera De super mal gusto sobre los angelitos que perdieron La vida de la guardería ABC Lo vuelve a hacer, comadres Imagínense ustedes Después de que vio aquí en Chisme No Like Al padre de Devani Diciéndole discúlpate, actualízate Toma cursos Este sale a pedir Una supuesta disculpa Y digo supuesta, comadres Porque para mí nada más fue Escúchenla ustedes Una justificación Y se justifica con su humor negro Incoherente Que ya no está actualizado Hay gente que las nuevas maneras de comunicarnos Pues como que no les entra Ahí es cuando se te sale la bola de años Está de modé Está obsoleto Es un carro viejo ya Completamente Porque cuántos rucos Como mi compañerito de pupitre Y su servidora Nos actualizamos Porque el mundo Va cambiando Y si estás en los medios No puedes seguir teniendo Y haciendo los errores Sangrones que se hacían en el pasado ¿A cuántas de ustedes, comadres No se las buleaban O se las buleaban en la escuela? Y dígate Por chistes a lo mejor tan inocentes Pero también a veces tan fuertes Como los del Chavo del Ocho Comadres Esto que hizo Platanito Fue una justificación Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Soy Platanito Show Y estoy aquí para platicar Del tema que todos ustedes saben Hace poquito En una de mis presentaciones Toqué un tema O hice un chiste de humor negro De un tema inapropiado Un tema hiriente Y poco sensible Sobre todo para la sociedad mexicana Y en especial para todas las mujeres Quiero decirles que Detrás de este personaje Existe una persona Un ser humano Y hoy voy a hablar como Sergio Verdusco Quiero decir que Sergio Verdusco Es una persona O soy una persona Que soy padre de familia Soy un hombre Casado Tengo esposa Tengo mi madre Tengo mis hermanas Tengo primas Y tengo muchas mujeres Que convivo con ellas Todos los días Y estoy preocupado Al igual que todos ustedes De la situación que estamos viviendo En este país Tengo mucho miedo Cada vez que mis hijos salen De saber si van a regresar Con bien a la casa Créanme que soy un hombre sensible Igual que ustedes Soy un hombre que está Mortificado Y está hasta la madre De todo lo que está sucediendo En nuestro país Mi trabajo Como todos ustedes saben Es ser comediante Desde muy niño Yo me he dedicado a la comedia Antes yo trabajaba para niños Y de repente Le di un giro a mi comedia Porque soy consumidor Del humor negro Y decidí meterle El humor negro A mi trabajo Y sé que a veces Puedo llegar a lastimar A algunas personas O las puedo llegar a herir No es mi intención Se los juro Mi intención Es sacarles risas Sacarles sonrisas Y hacer que se olviden De todo lo que estamos viviendo En el mundo Y en nuestro país Siento que soy Un payaso irreverente Soy un payaso insensato Y acepto que toqué un tema Que no debí haber tocado jamás Y siento que lo hice En el momento equivocado Y siento que lo hice En el momento equivocado Bueno, vamos a ver Primeramente El que tenía miedo Que su hija Salga a la calle Como vos estás preocupado Que tus hijos no regresen Devani no regresó Devani terminó bajo el agua El chiste que hiciste Entonces No es un humor negro No es humor Y cuando vos decís Que sos un padre de familia Nada te justifica Ser un padre de familia Hay padres de familia Que han matado gente Padres de familia Que son corruptos Padres de familia No te hace Un hombre honorable Platanito Te voy a decir la verdad ¿Por qué no haces chiste De tu familia? ¿Por qué no haces chiste De tu mujer Y le decís Que tenías una maquilladora Que supuestamente La recibías En el shopping La americana Y le dabas regalos? ¿Por qué no te reís de eso? A mí me encanta reír Es un humor negro increíble Platanito con su maquilladora En el departamento Que Lieberman le pagaba Aquí en Glendale Hagamos chiste de tu familia ¿Te gustaría? O hagamos chiste de tus hijos Tus hijos que podrían Ser amigos de Devani ¿Viste? Nada más aclarando algo de Devani Acuérdate que En lo que nos dijo El padre No terminó bajo el agua Ella estuvo todavía Cuando desaparece El 8 de abril La estuvieron buscando Y apareció el 22 Bueno, pero la plantaron Bajo el agua Bueno, no Era una cisterna bajita Haber pasado eso Exactamente Nada más ahí aclarando Ese puntito Pero a ver Plátano ¿Te gustaría Plátano Que se hiciera Ese tipo de chistes Si tú vivieses Una tragedia tan terrible Con tus hijas Tu madre O alguna de tus mujeres? Ya estamos en otro mundo Yo creo que Puede ser un Payaso Irrespetuoso Insensato Pero ya hay temas Que no se pueden tocar En los chistes Pero aparte A mí no me hace olvidar De las tragedias De nuestros países Tu humor Me hace acordar De lo mal que estamos O sea, no son chistes Para entretener Y la gente también Opinó en sus twitters No, lo acabaron Primeramente Cuando México te exilió Tuviste una suerte Así Que un empresario acá Te dio millones de dólares Para tener Siete años de gracia En Estados Unidos Andaba en los comentarios De Telemundo y Univision No volvés más acá Olvídate que Si te sacan de México Vas a tener que ir A trabajar a otro país Pero miren Aquí en Twitter La respuesta De la gente Te vi en LOL No me reí No tienes talento Solo eres vulgar Es difícil llenar Los zapatos de los grandes Y a poco se les da El humor negro A ti no Has oído el chiste De un payaso Que lo mataron Por contar chistes pendientes Un asco promover Y fomentar comediantes Mediocres Que para hacer reír O ganar rating Burlan Agreden Y faltan al respeto Hagan mofa Y burla de su mamá Hija o esposa Y el chiste No le sale igual Oli todo petejo Tú no aprendes Ya de por si te crees El comediante Todavía te echas A todo México encima Lo que es ser petejo De veras Bueno y eso no fue todo Porque fíjense Que cuando estábamos En la junta de producción Javier y su servidora Porque lo puso primero En sus redes Y había puros comentarios Bonitos Obviamente comadres Le estaban borrando ahí Y les dije No se preocupen Espérense a que se duerma Si ustedes van ahorita Ya hay un montón De comentarios Al menos que otra vez Hayan puesto a borrar Porque se pusieron a borrar Pero aquí también La gente de Instagram Se manifestó Y esto fue Alguno de los comentarios Nunca escuché Una disculpa Perdón Entonces Si lo sientes O no Burlarte de una persona Que murió sufriendo Nunca escuché Las disculpas Para la familia afectada Insensible Qué lástima Y qué desatinado Está como tu chiste De la guardería ABC Carnal Hay que tener Un poco de tacto Son Y serán un tema Algo doloroso Para este país Sabemos que vives De esto Pero si hay cosas Que hay que darle Mejor la vuelta Saludos Y bendiciones A ver Esto lo pudimos agarrar Porque en la madrugada Él dejó de borrar Y nosotros tenemos Un equipo nocturno Que pudo recoger esto Pero esto es lo que Piensa el público De verdad Y le dicen Que tiene que ir Un psicólogo Reformarse Y todo eso Yo te voy a explicar Algo Platanito ¿Sabes lo que Estos chistes demuestran? Que estás Muerto Artísticamente Porque si fueras Creativo No pasan Estos 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 Esto es falta De creatividad Lo que tenés Tenés plata Para tener Cinco guionistas Y los conoces Muy bien Que son muy buenos Ponete a trabajar Y hacer chistes Y crear contenido De humor Esto te pasa Porque no tenés Nada Y querés la respuesta Rápida del público Y ahí es donde Los comediantes Que tienen ¿Sabes lo que es Ser un buen humorista? Tener olfato Hasta donde voy Y hasta donde No voy a pasar Eso lo perdiste Entonces Hay un problema Con tu humor Con tu creatividad Y con tu persona Creo que eso es un tipo Dinosaurio Obsoleto Que deberías retirarte Un tiempo Ayornarte Juntarte con Milenial Con gente joven Con el nuevo lenguaje Porque no es una cuestión De edad Elisa y yo Tenemos 80 años Y seguimos Más jóvenes Que nunca No tengo 80 años ¿Cuánto dijimos Que teníamos? Pues que juntos Sí Pero estamos más modernos Que los jovencitos Claro Nos tenemos que actualizar Si queremos trabajar En ese trabajo Si queremos seguir Con nuestras costumbres Y con nuestras Como nos educaron A lo mejor O con lo que vivimos De los chistes sangrones De antes Que eran un bullying Tremendo Pues hay que dedicarnos A otra cosa Pero ¿Sabes los jóvenes? ¿Cómo se enojan Con este tipo de chistes? O sea No tenés público Para el futuro Digo Tus hijos Platanito Ahora que van al colegio ¿Sabes el bullying Que deben recibir De los otros Millenials? Tu papá es un Cállate ya Tu papá es un Soleto Que hace un chiste De la segunda guerra mundial Mira El mundo cambió Qué bonito Ya, ya, ya Pobre O sea Pobre esos chicos Me da lástima Los hijos de Platanito Porque No, la esposa El futuro De estos chicos Imagínense la esposa En una comida Ay, tu esposo O cuando ella se acerca Ahí viene la esposa Del desalmado No Pobre mujer Padre de familia La arruinaste la familia O su mamá Que le han de decir Que le han de decir Las conversas Ay, tu hijo el payas Que se junte con Talina Fernández Claro, claro Marifer Pues ya que te tenemos aquí ¿Qué pudiste leer Justamente El lenguaje corporal De El discurso De Platanito No le digo disculpas Porque no pidió disculpas Sí, no No pide disculpas Eso es un hecho Y además Es forzado Es decir Fue forzado Hacer este video No es un video Que venga de la convicción No es el video Que venga de un arrepentimiento Es un video Producto De la presión social Y también De las instituciones Que dijeron Esto Esto no es correcto Este chiste Revictimiza Y también Los papás De Deban y Escobar Que se pronuncian En contra de este video Hay que decir varias cosas Decide hacerlo maquillado ¿Por qué decide hacerlo maquillado? Bueno Porque empieza como Platanito Pero termina como Sergio Verduzco Pero seguramente Se siente mucho más seguro Siendo Platanito Que siendo Sergio Verduzco Por otro lado Lo vemos primero Muy tieso Totalmente tieso Y vemos Cómo se va Relajando Y cómo se va volviendo En algunos momentos Hasta vulnerable Hay un momento Le dice que tiene miedo Por sus hijos Javier Elisa Y es impresionante Ver este lengua corporal Donde realmente Parece temer Por sus hijos Y defiende Por un lado El humor negro Diciendo que es su estilo Y que el humor negro Puede desafiar a la moral Vemos microexpresiones Donde sí enseña A los dientes A manera de A manera de agresión Todo el tiempo Lo vemos como Niño regañado Vemos Poca gesticulación Debido al maquillaje Y al autocontrol Vemos también Cómo en algunos momentos Va al tono de voz De suave a grave Tratando de hacerlo Más conciliador Y vemos también Cómo cuando empieza A hablar Saca el pecho Tratando de De sacar fuerza Que sería un gesto Que Desmond Morris Considera Como una demostración De masculinidad Exactamente Qué bueno Marifer Como siempre Muy afinada Mi amor Te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Los quiero muchísimo Javier Elisa Con todo el alma Vamos Gracias Marifer Qué bueno Qué bueno lo de Platanito Me encantó Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente A los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo De alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo Vamos Compartete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos Con tu like Nuestra misión 24 7 Sin formarte Breaking news Con nuestra red De cucarachas Informantes